Con más de 40 años bajo manejo forestal sustentable, precursores del manejo forestal de la región de Guayacujotlo en el estado de Veracruz, el ejido Carbonero Joacales aprovecha 1.344 hectáreas de las casi 3.000 que lo conforman, además de contar con dos represas y seis manantiales permanentes que protegen con acciones de conservación de suelos, protección de la fauna silvestre, prevención y combate de incendios forestales y protección contra pastoreo. Soy Luis Ángel Lagos, presidente del Comisario de Gidal, elegido Carbonero Joacales en Guayacujotlo, Veracruz. Nos encontramos en el paraje denominado Las Lagunitas, es un área que ha sido apoyada por la Comisión Nacional Forestal en el año 2017. Es una superficie de 15 hectáreas donde tenemos seleccionados 72 árboles semilleros. De estos 72 árboles semilleros, tres han sido catalogados como superiores, plus mismos que han abastecido de germoplasma para satisfacer la demanda de la zona semillera de cierta región en el país. Este aprovechamiento de germoplasma nos ha beneficiado para nosotros mismos ver el tipo de ejemplares que podemos seleccionar para abastecer nuestra semilla del ejido y hemos tenido algunos beneficios como es la venta, algunas otras regiones, ejidos de la región principalmente y también satisfacer algunos servicios ambientales como es salvaguardar el hábitat de algunas especies animales, forestales y también satisfacer los servicios hidrológicos de la región. Asimismo, cuenta con un vivero forestal manejado por un grupo de mujeres, el cual fue instalado con recursos propios hace más de 40 años y produce su propia planta para reforestar las áreas bajo aprovechamiento, donde se producen cerca de 300.000 plantas anualmente. Aquí se trabaja la especie de pátula, montezome, grege, el ayacagüite, oyamel y sabino. Con más de 27 años operando y empleando a hombres y mujeres, actualmente tienen en operación una cerradera que gracias a la certificación internacional que obtuvieron en el año 2016, lograron darle un valor agregado a la madera que extraen de sus bosques. Además de estos apoyos, también nosotros como ejido hemos sido beneficiados en la industria forestal, con apoyos que han satisfacido algunos requerimientos que teníamos en la industria. Anteriormente nosotros vendíamos la madera en rollo, actualmente toda la procesamos en nuestra industria forestal. La Comisión Nacional Forestal reconoce el esfuerzo y trabajo de ejidos y comunidades por el buen manejo de sus recursos naturales.